Es curioso, pero uno deja de grabar y va perdiendo la práctica. Bueno, ya hace varias semanas atrás dije que me iba a enfrentar a un texto difícil, que en realidad no fue tan difícil a fin de cuentas. Realmente me di cuenta que era simplemente sentarse y leer, que era la naranja mecánica, a Clockwork Orange. Y sí, tengo como varios tips, pero esta vez para después igualmente. Me toca hacer un ensayo de la universidad sobre el libro. Y bueno, voy a grabar el proceso, y aparte que es bastante difícil, porque profesor lo que nos pidió fue una narrativa en primera persona, desde el punto de vista, o sea, si ustedes han leído el libro, Alex lo narra todo de primera persona, pero desde su punto de vista, ¿no? Y hablando muy directamente con el lector, o sea, yo. Y bueno, es súper curioso porque yo digo, ¿qué personaje le puedo dar un punto relevante que exprese una idea interesante? Y creo que ya lo encontré igual. Esta mañana me vi la película porque no me la había visto. Me la había visto hace varios años, pero que yo diga, uh, me acuerdo, no, de hecho, no me había gustado, no le había encontrado lógica, me había parecido un poco grotesca, porque en sí lo es, obviamente. Pero sí, vamos a ver cómo salen las cosas. Bueno, claramente, primero, vamos con lo primero, preguntarse qué idea y qué idea voy a tratar, ¿no? ¿Cómo qué fue de lo que más me intrigó del libro? Quiero charlar, ¿no? Mi silla suena un montón, che. La idea que más me gustó es que cuando Alex sale de la cárcel, todo el mundo lo trata como muy, muy mal, para no ser groseros, ¿no? Y en sí, él lo hizo en el pasado, pero él ya llega curado, llega con otra actitud de decir, hola, ¿cómo están todos? Sin ganas de lastimar a nadie y son, bueno, primero son sus papás, luego se cruza con las personas mayores, luego llegan y la policía, que lo golpean y luego llega a otra casa y lo vuelven a golpear, lo vuelven a maltratar y se intenta suicidar, ¿no? Este video tiene muchos spoilers. Es que esa maldad se le devuelve a él, ¿sí? Las personas que eran buenas, que en un inicio eran buenas, pero que fueron lastimadas, actúan con violencia. Porque, no sé, por ejemplo, cuando Alex estaba teniendo su... el interrogatorio, como tú vas matando a esta mujer, el policía lo cogió a golpes. Entonces, como que la violencia... Es una frase de la película. Se devuelve con más violencia. Y eso me parece muy curioso, pues porque salió en los periódicos, había salido en los periódicos, que él ya estaba curado, que si lo soltaban de la cárcel era porque era bueno para la sociedad, ya no era más un peligro. Está re bueno de grabar esto, pues porque ni siquiera lo he escrito, ¿no? Lo estoy dispensando a medida que lo voy hablando, ¿no? Sí, a mí lo que me parece fascinante es que él haya llegado bueno y los otros lo hayan tratado así. Y es cierto, Alex violó, Alex golpeó, Alex maltrató, Alex no fue la mejor persona, pero porque el ser humano reacciona con más violencia. Cuando ya hubo suficiente violencia, ¿no? Y es ahí cuando me pregunto cómo el malo, el que socialmente está categorizado como malo, queda siempre como malo, o los que son categorizados como buenos, si hacen una acción de vez en cuando mala, ¿siguen siendo buenos? Bueno, esa fue mi primera pregunta, como qué idea es la que me pareció más relevante, esa, ¿no? Segunda pregunta, porque ya saben, primero preguntas, luego respuestas. ¿A qué personaje me pueden aportar más a mí? Esto, tuve que verme la película para esto, y aparte que está bueno hacer la comparación entre, director de cine dijo, estos hechos los quiero dejar, esta parte del diálogo del libro la quiero dejar, y cómo lo quiero mostrar, cómo quiero armar el bar, todo eso, el Molocobar, y yo me lo había imaginado bastante diferente, realmente muy muy diferente, igual un lugar oscuro, pero creo que no con tanto blanco, no con tantas cosas extravagantes, bizarras y todo eso, ese tipo de cosas. Fui poquito a poco analizando la película de personaje, personaje y yo dije, no, este no puede comentar lo que yo quiero comentar, no, este tampoco, no, y ninguno me convenció, me acabé la película y fue como, ¿qué pasa aquí? Yo en verdad me la había visto con la esperanza de decir, esta me puede solucionar la duda, pues porque yo cuando empiezo un escrito, de verdad, realmente lo preparo, no es como que así, ya está, sino, sino que me gusta ponerme el reto de, ¿cómo? ¿cómo puedo hacer un buen escrito? Mi anterior nota fue bastante buena, a menos, fue mi mejor nota hasta el momento, porque había sacado B menos, B, y ahora A menos, el anterior escrito, después este, lo mismo o más, y bueno, el caso es que, escogí a Pete, quiero tratarlo desde que Alex llega, hasta, hasta como las personas que lo reciben, igual en la película, es una muy buena diferencia, es que en la película no aparece Pete, no aparece, o sea, aparece, lo muestran, pero que él diga algo, el que haga algo, en ningún momento, en cambio en el libro, el final es con él, entonces, y creo que es la única persona que no es como que, te voy a maltratar, por, HP, sino, sino que no, lo recibe toda buena onda, como, che, ¿cómo estás? Hola, te presento a mi esposa, ahora estoy trabajando para el gobierno, y es una persona que está trabajando para el gobierno, Pete, pero lo recibe bien, como, sí, ¿cómo estás? ¿qué has hecho? Y el otro queda sorprendido, y Alex termina comprendiendo, una de las ideas más importantes del libro, ahí, con él, con Pete, entonces creo que es un personaje válido, y ahora me falta escribirlo, vamos a ver cómo me va, bueno, ahora lo que voy a hacer, es revisar las palabras que quiero utilizar en mi escrito, pues porque, como saben, el libro maneja un, es un glosario, entonces, pues no quiero cargar el, el texto, obviamente con, con muchas palabras del autor, pero pues sí está bueno que tenga conexión, mi escrito, con el del autor, entonces, si estoy mirando qué palabras quiero utilizar, estoy leyendo desde la página 63, hasta la 65, igual son dos páginas, pero que, me pueden aportar para el contexto, creo que, bueno, hoy en día todo el mundo escribe en computador, y todo eso, pero, pero yo siempre, sigo teniendo la costumbre, es una muy buena costumbre, creo yo, de escribir a mano, de escribir mis ideas principales a mano, y luego ya, si tengo que redactar algo de dos páginas, pues, pues lo hago en el computador, pero que inicialmente, la mano tenga, tenga la fluidez de las ideas, chun, 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 algo que me parece sorprendente del computador, igualmente, es el poder de edición, ¿no? porque aquí vos tenés que tachar, y todo se ve feo, pero acá simplemente, se puede ver bonito, pero, si es más computarizado, y más formal, creo yo, cambio este sigue siendo el proceso natural, bueno, ya tengo escritas, varias cositas, y, bueno, he ido leyendo, y entre mis notas, obviamente, hay cosas bastante importantes, entonces, aparte de ir encontrando las palabras, que son necesarias, de, en mi escrito, puesto que, el mío va a estar basado, en un libro oficial, que tiene su propio lenguaje, también debo encontrar, la forma, en que el autor se expresa, como, si el mío va a ser una continuación, de este libro, pues tiene que tener similitud, en la forma, como el diálogo que ellos tienen, por ejemplo, cuando se refiere a viejo amigo, es, old drug, or drugie, or drugs, entonces esas variaciones, ¿no? drugs, drugie, old drug, y, y tomar de ejemplo, algunas, algunas oraciones, también me crucé con varias ideas interesantes, que por ejemplo, Pete, tiene, tiene 20 años, recién cumplidos, o sea, no es para nada viejo, y entonces, se cruzan ellos dos, y, y ya, y ya se notan mucho más maduros, mucho más, desde que te cruzas con una persona, y es como, ¿qué te pasó? Tiene, tiene barba y todo, entonces, también me dice la pregunta, no sé si esto lo voy a tocar en el texto, pues porque cuando uno hace un texto, obviamente va seleccionando, qué quiere poner, y qué no, qué es relevante, y qué no, y también, cuando estuve en secundaria, mi profesor me, me regañaba, o me comentaba mucho en mis escritos, especificarse, ¿no? O, o seguir una línea, en especial, sobre todo cuando es un texto, y es un texto corto, o sea, en un texto corto de página y media, tú no, tú no puedes ponerte a, a divagar bastante, ¿no? Pues porque pierdes espacio para tu argumento, espacio para, pues para profundizar más en, en lo que en verdad querías argumentar, ¿no? O hablar, y creo que ya encontré la línea. Yo tengo ojo para las oraciones, o sea, en verdad, lo tengo, y está bastante bueno eso, porque, porque yo sé qué línea en específico del texto que estoy leyendo, me sirve, pues para escribir lo mío, por ejemplo, Pete dice, como tú todavía te ves muy joven, pese a todas las experiencias terribles que has tenido que atravesar, Y, y esa va a ser mi línea de enlace, o sea, yo creo que con eso puedo iniciar el texto, porque Pete sabe las cosas que le han pasado a Alex, entonces, desde ese punto, ellos dos se pueden separar, ellos dos, porque ya se despiden, o sea, Alex termina solo, ahí tomándose su té, creo que era, y, y Pete se va con su esposa, Georgina, Georgina, capaz Georgina le pregunta, ¿qué fueron todas esas cosas horribles que le pasaron a Alex? No es que así hablen todas las mujeres, ¿no? Pero, la pongo entre comillas, pero ser específico, ser específico, con el lenguaje, con las ideas, y con un diálogo, que todos los diálogos tengan una función especial, entonces, no sé si alcanzaré a mostrar el resultado final, pero este es todo el proceso, ¿no? Está haciendo un frío, un frío que yo digo, no es posible, ese viento que hace, entonces, estábamos, ya terminé con, con todo lo que dije, siempre escribo en un word, me gusta escribirse en un word, tengo mucho frío, amigos, muchísimo frío, tengo mis dedos congelados, me gustaría, en verdad, que uno de mis videos próximos, sea completamente en inglés, como para ponerme ese reto de mí misma, y obviamente, mi pronunciación, en algunas cosas, no es la mejor, igual estoy en proceso de aprendizaje, y es válido, o sea, creo que una de las frases, de las frases que más me define, es admitir que algo es válido, porque hay muchísimas cosas válidas en esta vida, y yo me debo dar validez a mí misma, porque si no me la doy yo, ¿quién más me la va a dar? ¿quién más me la va a dar, no? Entonces, a darle. Bueno, no voy a mentir, me ha costado, me ha costado, y sigue el freebie, sigue las manos congeladas, creo que, lo más duro de escribir es, tener las manos congeladas, o sea, quiero avanzar realmente, como, como quiero en verdad, que tenga una fluidez, me gusta que cuando yo lo lea, me lo leo en voz alta, obviamente el texto, y tiene que ir fluido y original, en el sentido de que, se lea real, ese es mi punto al momento de escribir, ¿no? Que tenga un, que el lector lo sienta como algo que está ahí, y que se pueda entender fácil, creo que, entre las metas que me he puesto, últimamente, para hacer resumen de todo, es, que se entienda fácil, que no de tantas vueltas, que no se repitan tanto las palabras, o sea, en el último escrito también, repetí como, cinco veces una palabra, started, y esa es una muletilla, que tengo tanto en español, como en inglés, que ya me la, ya me la han corregido en español, que es como, comencé a comer, o, comenzamos a, andar en el carro, no sé, o, empecé a sentirme mal, siempre es como, que no simplemente pongo un verbo, sino que pongo los dos, y que es redundante, y mamé, entonces como, ah, simplemente dilo como, y comí, y anduvimos, y caminamos, y ya está, ¿no? Entonces sí, hacer esa revisión también es bastante importante, y bueno, eh, sí, escribir requiere mucha, mucha concentración, y mucha crítica, autocrítica, creo que escribir es una de las prácticas, como escuché hace, hace poquito, una de las más, de las prácticas más íntimas, y que cuando uno comparte uno, que algo que uno ha escrito, pues está compartiendo algo verdaderamente de uno, y por eso, me esfuerzo en que sea un buen escrito, vamos a ver como termino, igual voy a estar subiendo mi archivo en el blog, por si lo quieren ver, o sea, este video, voy a publicar el escrito, para que, el que quiera ver, puede ver, el que quiera decir, pero, ¿cómo le quedó? ¿Qué tal? ¿Qué tan fluido? ¿Qué tan fluido le quedó? Para que juzguen, para que comenten, porque si, el proceso de escritura, sobre todo en otro idioma, es complejo, es complejo, y requiere como mucha más conciencia, decir, lo estoy diciendo de la manera correcta, que es también una pregunta constante, es como, ¿qué otra palabra? Aparte que yo, memoria de vocabulario, tengo muy poca, verdaderamente tengo fallo en ese aspecto, es decir, hay muchas, muchas palabras, y aparte que el inglés tiene una ventaja, yo creo, no sé si el inglés, es más complejo en ese aspecto, en cuanto al vocabulario, porque en el inglés, lo que vos tenés, son muchísimas palabras, o sea, una palabra, así como en el japonés, puede referir a una idea completa, entonces, entender ese tipo de cosas, no es como en el español, que vos le agregas adverbios, adjetivos a las palabras, y que ya hay formas de una oración, sino que en el inglés, como es un idioma económico, y que entre más cortico, entre más puedas ahorrar, muchísimo mejor, y pues tiene un montón de palabras, entonces tú, estaría bueno, que por lo menos yo me aprenda ese montón de palabras, y que pueda utilizarlas, entonces creo que por eso es aún más complejo, ir moviéndome por otro vocabulario, que va mostrando, y va, pues sí, mostrando mi verdadero nivel, que eso es bastante importante, porque hace una gran diferencia, estar en un nivel intermedio, en un idioma, cuando vos te podés comunicar, y todo eso, pero el nivel avanzado, se diferencia en que, vos sabes entender, pero también te sabes expresar, de una manera diferente, a como lo harían todos los demás, los que saben inglés, ¿no? Bueno, esta soy yo, a las 11 de la noche, habiendo terminado, es que, igual no tarde todo eso, obviamente, sino que, hay cosas como que, entran a mitad del camino, una clase, la comida, y todo ese tipo de cosas divertidas, y uno se distrae, obviamente, entonces, si eso es, aquí termina, pero bueno, les voy a mostrar un poquito como quedó, me gustó, me gustó, me fue difícil como, hay veces que, sobre todo con un libro, un libro que me gusta, que me gustó, y que son tantos temas, que uno dice como, y uno va escribiendo, y uno se va dando cuenta, de otras ideas bastante interesantes, pero pues sí, como lo dije anteriormente, mi profesor de filosofía, me corregía mucho, que yo quería abarcar, demasiadas cosas, y que no está tan bueno, simplemente moverse por una línea, es muchísimo mejor, y como al final de todo, mucho más práctico, entonces, sí, eso hice, les voy a mostrar, no sé si les pasa, pero yo apenas termino de escribir, ya es como que, cierro el documento, lo envío y ya está, como no más, no quiero saber más, quedó cortito, como que, pues es una narrativa, pero me gusta, lo hice por diálogos, ¿no? Porque, perdón mi mano, ya hace mucho frío, porque me he dado cuenta, que entre dos personas, está buena la conversación, y esa charla entre dos, creo que permite mucho, sobre todo para una narrativa, no sé si alguna vez, escribiría un libro, no lo sé, pero es lo que hay, jajaja.